Bien, por suerte muy bien, está poniéndonos a punto esta primera semana, la familia muy bien, así que bueno, por suerte muy tranquilo. Bueno, un poco raro, anormal a todo lo que se ha vivido en mucho tiempo, creo que no es lindo estar en esta situación, no es lindo estar confinados en una casa por tanto tiempo sin poder salir, pero bueno, era lo que había que hacer, era lo mejor para la salud y por suerte por ahora lo hemos estado superando bastante bien. Bien, la verdad que es un poco duro porque no es como las vacaciones, porque al final las vacaciones siempre tenés solamente 3, 4 semanas, acá ha pasado mucho más tiempo, entonces cuesta mucho más que el cuerpo vuelva a tener las sensaciones esas buenas al correr, al andar, pero bueno, de a poco vamos tomando buenas sensaciones. Bien, la verdad que es mucho mejor de lo que me esperaba, con mucho menos dolores y menos fatiga de lo que me esperaba, así que bueno, con ganas y con ilusión de ya empezar la segunda semana y que esto vaya todo un poco más rápido. No, la verdad que bueno, por lo poco que veo, que son los que veo cuando vengo a mi horario, la verdad que los veo muy bien, hablo intercambiando con ellos a la distancia, a los gritos, por así decirlo, se sienten muy bien. Y el tema grupal, tenemos un muy buen grupo, hablamos mucho por WhatsApp, por el grupo en común que tenemos del equipo, y la verdad que hay un muy buen ambiente. No, no, no tenemos ninguna presión alguna, creo que ya a esta altura no tenemos nada que perder y con las cosas que ha pasado hay que tener cabeza y saber que somos unos privilegiados en lo que hacemos, que no tenemos ninguna presión y bueno, quedan solo 10 partidos, 11, es un mini torneo que tenemos nosotros y bueno, que vamos a ir a ganar los 11 partidos.